Aprovechemos estos espacios que nos brindan, adquiriendo conocimientos innovadores en cuanto a la educación. También motivando a los profesores que todavía no se han sumado al proyecto de Ucubic Misiones a que lo hagan, ya que es una forma distinta de aprendizaje. Ya no es estar cuatro, cinco o seis horas encerrado en cuatro paredes. La educación ha cambiado y debemos adaptarnos a ella antes que no quedemos fuera. Está muy relacionado con los objetivos y los lineamientos que trabajamos a nivel nacional, en el Plan Nacional Integral de Educación Digital. Tiene una particularidad que es que invita a los alumnos, a los estudiantes a ser protagonistas en la construcción de conocimiento, a ser productores y se invita a través de una plataforma y de un espacio que hoy es clave para la construcción de conocimiento, que es el ciberespacio. Hoy cuando aprender a escribir es mucho más que aprender a escribir el nombre en imprenta sobre un papel. Aprender a escribir hoy es aprender a escribir en aquellos formatos que son los formatos emergentes y vigentes en la cultura contemporánea. A solo un año de trabajo que se puedan concretar ya este encuentro de socialización de experiencias, con todo lo que vimos que hay detrás de este encuentro, que esa cocina, eso que sucede detrás de lo que hoy se socializa, para los que estamos en educación es realmente la clave, ¿no? Es el paso a paso para consolidar un modelo educativo, un paso para constituirse en productores de ese conocimiento.